Listo, amigo. Malo, Kim y Chabel. Buenos días, ¿cómo está? Este es mi trabajo de piedra, trabajado a mano. El hombre jaguar, en la lengua maya se dice Winik Balam, representa el juego de la pelota. En la antigüedad a los guerreros, a los guerreros que ganaban, al capitán del equipo que gane, era sacrificado para pasar a ser un rey más de nuestra cultura. Este representa valentía, protección de casa, de hogar, porque en la antigüedad el guerrero que pesca al jaguar, al balam, es el guerrero más fuerte porque en nuestra cultura el jaguar es el animal más rudo y más fuerte que tuvimos en nuestra cultura maya. El calendario maya tiene 19 meses, 18 de 20 días cada uno, que al sumarlos les da 360, y una de 5. Los 5 días se separaba para el fuego de la pelota, la ceremonia maya, que al sumarlos les da un año. En el centro el dios del trabajo, que representa lo que es el trabajo, amigo, el cargador del tiempo. El hombre águila, que es Winik Kos, que representa la sabiduría, y la serpiente, Kukulkam, Winik Kam, que representa lo que es la fertilidad, amigo. Cada 260 días cambia la piel, que representa 9 meses, por eso representa fertilidad la serpiente, amigo, claro. Aquí tú puedes ver a la diosa Ischel, la diosa acuática de Isla Mujeres y Cozumel. El sol es el Kim, representa un hombre, es la energía. La luna es Na, representa una mujer, es la noche, es la armonía. De aquí puedes ver a la diosa que los une en lo que es nuestra cultura, un matrimonio, es unión de familia, claro. De aquí ves al dios Chac, el dios de la lluvia, Chacmol, el dios de la abundancia, en la antigüedad. Nosotros lo venerábamos como de la abundancia, porque gracias a él que daba la lluvia, crecía el maíz, los frijolitos, los chiles. Porque nuestra economía antes era eso, puro basado en vegetación, no había monedas antiguamente. El hombre jaguar, el hombre de la pelota, claro, amigo. ¿Cuál era? Este. Este me gusta. Me gusta. No se preocupe, amiguita. Todo es piedra, mire, eso no se daña, es piedra. Este representa la salud, es Chambalup, serpiente jaguar en español. Antiguamente se curaba con lo que son hierbas, cortezas de árboles, raíces de árboles, piedras y hongos. Porque en la antigüedad, amigo, no existían las penicilinas. La penicilina la trajeron los españoles, así como trajeron nuestra infelicidad, claro, amigo. Esta viene representando a la diosa Venus, que viene, no trae la máscara, esta representa a la Venus, que es la sabiduría. Aquí ves al Itzamná, el dios de los siete vientos, el dios de los siete secretos mayas que se encuentran en el cenote y Chile, amigo. Aquí el hombre águila que simboliza la sabiduría, única cosa en maya, amigo. Este es mi trabajo, totalmente hecho a mano, amigo. Gracias. Claro. ¿Gustas escuchar por qué le pusieron la historia a Yucatán a nuestro estado? Fíjese, amigo, toda la gente dice que Cristóbal Colón conquistó América, pero lo que conquistó América es Américo, Perpucio. Cristóbal Colón entró por Veracruz, llegó a Yucatán y buscó a un tribu de mayas y le dijo, ¿cómo se llama acá? Pero en ese entonces nuestra cultura no hablábamos español, y le pregunta el maya a su compañero, Uyutam, Uyutam, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y Cristóbal Colón vuelve a preguntar, ¿cómo se llama acá? Y el maya vuelve a decir, Uyutam, Uyutam, y Cristóbal Colón, digo, aquí se llama Yucatán. Pero sinceramente lo que fue es la confusión de la palabra, porque Uyutam quiere decir, ¿qué dice? ¿Qué dice? Le preguntaba a su compañero, amigo. Claro, esa es nuestra historia original de Yucatán. Explora internet, amigo, te aseguro que todo lo que yo te digo es verdad, amigo. Chichen, Chichen Itza, boca de pozo de los Itzaes. Chi es boca, Chichen es pozo, Itza son los indios mayas antiguos que hicieron la pirámide. Porque en un códice de los siete códices que existían en nuestra cultura, quemó cuatro feregos del anda y nos quedó tres. Y en uno dice, los Itzaes que somos nosotros se fueron porque no quisieron ver la llegada de los Tules. Los Tules son los blancos, los españoles, porque a su llegada se acabó la ceremonia, la felicidad, la alegría. Vino la peste, vino la esclavitud. Y nosotros, pues la verdad, pues vino la violación entre nuestras razas, nos deshicieron a nosotros, amigo. Claro, esa es nuestra cultura maya original, amigo. Claro, me gusta.